Hola que tal chicos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Jackson, bienvenidos a otro video de Hawkeye Star Raid y en nuestra ocasión vamos a hablar de los personajes futuros a partir de la 2.4 que se estarán llegando una cosa importante a mencionar chicos es que ya somos 11.700 suscriptores con su ayuda llegaremos a los 12.000 y este año para luego llegar a la meta de este año que son los 20.000 suscriptores antes de que se termine el 2024 y eso solamente será posible con su ayuda, con sus likes, compartir los videos y dejar su comentario también, ayuda un montón. Así que vamos a empezar primero mencionarle de que si quieren hacer alguna aportación para el canal está en la descripción los links tanto de Paypal como nuestro correo para eso para aportarle ideas o sugerencias, bien. Así que vamos a empezar con algo curioso que muchos le estaban esperando y es Sunday o Domingo. Domingo saldrá en la 2.4 porque en la 2.2, entre la 2.2 y la 2.3 estarán terminando la historia de Penalconi y este personaje vendrá ya para el final, para cerrar. Vendrá en la 2.4 junto con Tornillo y hay una filtración de que este personaje sea un personaje de la vía de la cacería de Elemento Hielo. Cuidado, cuidado, cuidado. No me gustaría porque yo dije una teoría que me gustaría que fuera Nigilidad Imaginario porque sería el primero de 5 estrellas, un promocional y que la vía y el elemento son buenísimo para él, para un personaje. Así que me hubiera gustado de que realmente sea Nigilidad Imaginario y no cacería de hielo. Lo de cacería no lo llaman tanto así que ahí está. Así que ya saben, comiencen a honrar porque va a venir junto con Tornillón, que Tornillón será de la erudición de Elemento Imaginario. De los personajes que saldrán entonces luego, tenemos a uno que serán los personajes que son los guerreros divinos o caballeros divinos junto con Jin Juan. Vendrá Feng Xiong, que será un personaje que van a tomar el modelo de 7 de marzo o de Gineifen, o sea, será femenina. Y será de Elemento Viento, de la vía de la cacería, ¿de acuerdo? Personaje bastante bueno, se dice que es más hábil que Jin Juan, así que lo que nos da la referencia por ahí, que va a ser más poderoso que él, obviamente. Así que ahí está, un caballero divino. Bueno, tendremos otro caballero divino también que estará saliendo, se llama Moos, y será un personaje de la erudición de Elemento Trueno, igual que Jin Juan. Y este personaje va a ser masculino, va a usar un modelo muy parecido a uno que tenemos en Hawkeye Impact, que se llama Luchi, o Luchi. Más o menos así, es como un chico con cuernos, ahí está, ¿no? Es un caballero divino también, por cierto. Erudición de Elemento Trueno. No sé por qué eligieron otro de Elemento Trueno. Es muy curioso. Me hubiera gustado que fuera de otro elemento, por ejemplo, cacería trueno. No tenemos, pero que ya un cacería viento. Entonces, poner dos también sería curioso. Pero me hubiera gustado que fuera de otra vía, no sé, un conservación de trueno. Que se haga defensivo. No teníamos conservación de trueno. Sería fabuloso, un conservación de trueno. Pero bien, será erudición de Elemento Trueno. El personaje con un modelo parecido a Luchi. Tomás, como inspirado en Saint Sakura de Impact, de Hawkeye Impact. Tendremos otro guerrero divino, Stemf Loy, o algo así se llama. Este personaje, lo que no sabemos es su tipo ni su rareza, pero todos estos caballeros divinos son de cinco estrellas. Será uno de los miembros de la sociedad de genios. Bien, cuidado, es uno de los genios. Y van a tomar el modelo de Yankee, chicos. Uno de los modelos de personajes que más me gustan son los de Yankee y Arlan. Y no ha salido, desde los inicios del juego, un personaje que use esos modelos. No ha salido. Que sean como más así, como juvenil, pequeño. No ha salido. Y que sean masculinos, no ha salido. Así que este será el primero de cinco estrellas promocional que va a salir con este modelo inspirado en Yankee. Así que interesante, interesante. Esto será genial ver esto. Me encantaría también que sea de hielo. Me hubiera gustado como para hacer esa referencia en honor a Yankee, porque está muy perdido Yankee. Pero ahí está, sociedad de los gemelos, genios, perdón. Así que cuidado, cuidado, cuidado. Hay cositas ahí interesantes que cortar. Y con eso terminaríamos con los caballeros divinos que sabemos hasta ahora. Pero posiblemente salga uno enigilidad luego. Bien. Vamos a hablar de Elaina, que será un personaje, no sabemos su rareza ni su elemento, pero viene de un planeta que se llama Talia, bien, y trabaja como sheriff. Así que ya saben, voy a estar mencionando algunos planetas. O sea, como pueden ver ahí en la descripción, se mencionan varios planetas, incluyendo algunos de los caballeros divinos que están distribuidos por el universo, que vienen de planetas diferentes. Que esos planetas luego los vamos a poder visitar. Sea una versión de evento o sea por el lore, directamente en el lore, en la historia, en la historia principal. Pero estaremos visitando estos planetas. No se van a quedar así, por así, por solamente mencionar. Entonces, interesante de que este, este personaje viene de este planeta, Talia. Y que es un sheriff. Así para que ustedes se hagan más o menos una idea. Más o menos cuál sería su trabajo principal. Elaina, eso obviamente es femenina. Es obviamente femenina. Me hubiera gustado saber su elemento y su vida porque así tuvieran una idea más o menos. Si no va a gustar o no, o si va a encajar con nuestro equipo. Porque sabemos que muchas, hay muchos nihilidad, por ejemplo, que funcionan perfecto con nuestra querida Kafka. La gran mayoría, la gran mayoría. Entonces, cuando escuchamos un nihilidad, sabemos que no va a ir bien con Kafka. Así que por eso, saber la vía también es importante. Y además, si no tienes soporte, también te ayuda a saber la vía. Hay un personaje que se filtró hace mucho tiempo, que se llama Diva. Bien, Diva. Y este personaje saldrá aquí en Penalconi. Diva es una cantante de Penalconi también. Lo que pasa es que todavía no se ha anunciado, pero sí es una cantante igual que Robin. Y es súper famosa dentro de Penalconi. Ella va a tener como dos formas. Como dos, una versión normal y una versión plus. Como cuando entras en su definitiva. Entonces, estas dos son los dos. La única evidencia que tenemos de la data. Estas son las dos formas que ella tiene. Como pueden ver aquí, muy curioso. Porque hay una que tiene el cabello largo, rubio. Y hay otra que tiene el cabello largo, corto. Pero de otro color. Entonces, es súper extraño. Porque tiene colores diferentes. O es que de esos dos modelos van a tomar uno. Si se dan cuenta también, las coronas, la aureola que tienen arriba. Porque es un ángel, igual de la misma raza de lo que es Domingo y lo que es Robin. Son diferentes. O sea, su aureola es diferente. Entonces, no sé decirle si es que va a ser dos personajes en uno. Imagínense que fueran gemelas. Sería curioso. Sería el primer personaje en gemelas. Curioso, curioso. Pero sí, es D.Va o Serena. O Serena. O Serene. Como si lo ponen en español. Entonces, como pueden ver aquí, vienen bastantes personajes curiosos. Que nos gusta. Y también hay otros personajes por ahí que tengo guardados. Que los voy a estar subiendo porque ya tengo sus habilidades. Porque vienen nuevas mecánicas. Como aturdimiento. Viene una mecánica de aturdimiento. De darle al personaje a aturdirlo. Y quitarle muchos turnos. Hasta que se le quite el aturdimiento. Entonces, vienen esas mecánicas interesantes. Posiblemente para el nuevo mundo. Así que hay que estar ahí atento. Espero que les haya gustado el video. Pero también quiero comentar algo, chicos. No he podido subir videos muy frecuente. Por el asunto de mi nuevo trabajo. Me quita bastante tiempo. Además que estoy haciendo una maestría también. Además que dentro del mismo trabajo me están dando muchos talleres. Entonces me estoy ocupando todo el tiempo. Además trabajo incluso los sábados. Entonces, la manera que tengo de hacer los videos. Es haciendo una escapadita. O en una apertura de tiempo que tenga disponible. Por eso, le pedí que se suscriban. O sea, se entren al grupo de Discord. Porque en el grupo de Discord. Así puedo seguir interactuando con ustedes. Más frecuente que hacer los videos. También, en dado caso de que cualquier problema con el canal. Tenemos, ya ustedes están en Discord. Entonces, hago otro canal y ustedes pueden entrar. Hasta ahora no he tenido problema de copyright. Solamente con el audio de la música de fondo que puse en el video anterior de Tornillón. Entonces, como me lo reportaron que tenía derecho de autor. Lo que hice fue que quité esos fragmentos de audio. De sonido. Del fondo. Porque no fue todo el video. Solo fueron algunos fragmentos. Por eso que ustedes ven que en el video anterior. Como que dura un momento y no se escucha. Dura unos minutos y no se escucha. Y luego se escucha todo. Es por eso. Eso fue lo que pasó. Y bien, ahora sí. Sin más, me despido. Mi nombre es Jackson. Se me cuidan, chicos. Adiós.